Acompáñame a escoger el vestido para mi quinceañero, sí como lo están escuchando, y es que yo nunca tuve un quinceañero y por lo menos para mí eso era un sueño súper lindo que lamentablemente pues nunca se pudo cumplir y como yo no me quería quedar con las ganas de ver cómo me hubiese visto como quinceañera yo estaba navegando mis redes sociales y vi la página de Princesa by Ariana Vara y yo mandé a pedir tres trajes, habían tantas bellezas en esa página que yo no podía pedir solamente un traje así que yo voy a estar creando tres opciones de maquillajes y de vestidos que yo me hubiese realizado y me hubiese puesto para mis quince años así que yo necesito que ustedes me ayuden a escoger cuál es el vestido que mejor me queda así que vamos a comenzar para el primer look escogí este maquillaje y este vestido azul como pueden ver tengo un maquillaje con tonos rosados ya que este vestido cuando lo vemos por completo tiene detalles en rosa mi amor definitivamente el brillo, los detalles y la piedrería de este vestido simplemente es perfecta yo me sentía como toda una cenicienta y ni hablar de lo extravagante que es este vestido para la opción número dos con el maquillaje me quise ir un poquito más suave ya que son quince años y quería tener una opción que no fuese tan estrambótica con el make-up si mi amor digo con el maquillaje porque es que ustedes no están ready para ver los detalles de este vestido este detalle es como en una tonalidad peach con violeta y azul mi amor y tiene unos detalles espectaculares en dorado díganme ustedes si este traje no les da el vibe de Barbie o sea este traje me da mil años de vida y cada detalle y la tela de brillo simplemente es perfecta y por último uno de los vestidos que me dejó impactada no es tan solo el azul del traje, es el azul, son las hojas, es el brillo la parte de abajo es como un verde y para este decidí irme con un maquillaje más con brillo entre destellos verdes y azules para hacer contraste con el mismo definitivamente este vestido o sea la cenicienta se queda corta al lado de este vestido yo creo que una de las decisiones más difíciles de mi vida es escoger cuál de estos tres vestidos me encanta más porque es que cada uno tiene detalles tan específicos que simplemente son perfectos así que cuéntenme cuál de estos tres vestidos fue su favorito porque definitivamente no sé cuál escoger es decirte eso me parece muy cierto siempre madre